El drama Love Endures, protagonizado por Yang Zi, Fan Chen Chen, Su, Yang Man, Si, Wan, Xiao Yue, Fan, Yue Xiao, entre otros, se estrenó este 20 de enero por Yang Su TV y Yoku. Afortunadamente, todos nos hemos convertido en mejores versiones de nosotros mismos. Los protagonistas de este drama estuvieron en el programa de variedades Hello Saturday para las actividades de promoción. Love Endures recibió excelentes críticas después de su estreno. Tan buenas críticas son suficientes para hacer que la gente sienta cuánto cuidado se puso en la producción de este trabajo.